Continúan los trabajos para contar con la planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque Nacional Chiripó del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Según una publicación de Costa Rica Por Siempre, este proyecto es clave para mejorar las condiciones de los funcionarios y los visitantes que hacen uso del albergue Los Crestones. Mediante esta iniciativa se habilitarán los tanques sépticos, se construirán los drenajes, se instalarán 19 paneles solares y se optimizará la planta hidroeléctrica existente para disminuir el uso de diésel para la provisión de energía diaria. La inversión asciende a 44 millones de colones, 35 millones aportados por el segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos-Costa Rica, 3 millones por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y 6 millones de colones por Proparques Organización Ejecutora.